Un ánimo tuyo, tu quisieras ser de tus días Un ánimo tuyo, tu quisieras ser de tus días Un ánimo tuyo, tu quisieras ser de tus días Un ánimo tuyo, tu quisieras ser de tus días Un ánimo tuyo, tu quisieras ser de tus días Un ánimo tuyo, tu quisieras ser de tus días Un ánimo tuyo, tu quisieras ser de tus días ¿Qué guapo? ¿Toni? ¿Toni o Juan? ¡Gracias, viejita! ¿Aquí esto es lo que nos va a... si nos escuchan? Sí, sí. Bueno, habla, no se va a tener que escribir. ¿Cuánta gente? Si lo han escuchado. ¿Dónde se va aquí, Juan? Al 6, ¿no? Al 6. ¿Al 6? ¿Nos vemos al 6? No, aquí, por hoy. Sí, sí. Es rico, ¿eh? Hola, desde el... Un poquito de grito, ¿eh? ¡Anda, quito caminar! ¿Está bien? A ver, para un poquito eso para... para leer, ¿no? Y... Este... Ahí... Ahí... Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. ¿A qué hora son allá? ¿Aquí no hace de la tarde? ¿Tú de dónde eres, Juan? ¿De dónde eres, Toño? ¿Toni es allí? ¿No será, no? No, no. No, no. ¿Qué pasa, Juan? ¿A qué pasa? ¡Sí, Juan! ¿Está bien? Sí, Yanku, acá hay... Esto me sabe que tal da... Qué mierda me da ahí... ¡Ah, si son muy buenos! Se supone... ¿Quieres? Sí... ¿Quieres? Ah, sí, te llamé aquí yo porque... Estamos aquí haciendo una TweetCamp para... Para la gente del club de fans y todo eso... Y... Por si tenía los postres para... Para sientearlo y todo eso, sí. No lo tienen, ¿no? Bueno, nosotros estamos aquí... Venga, venga, pichado. Venga... 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 Venga, eh, que yo le había llamado para pedirle postres, tío. Es que eso es una mierda, gente. Venga, 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 venga. ¿Cómo cantáis un poquito de recuerdo aquí? Sí, 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 sí. ¿Cómo se sabe? Ya está, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo, niña, estar sin ti? ¿Por qué no puedo, niña, vivir? ¿Por qué no puedo, niña, estar sin ti? Porque no puedo niña estar sin ti, porque no puedo niña ya vivir, porque todo lo que hago Escribo y deshago, me recuerdo a ti, porque no puedo niña ser feliz, porque la vida me ha tratado así Es tan poca y te extraño, te quiero y te amo, vuelve junto a mí, porque no puedo niña estar sin ti ¡Oye! ¡Hola Claudia! Dios, qué bonito, gracias Macarena A ver, a hablar, a ver Espérate Ya, me recuerda a ti y brindo, me encanta Escribete en de huevos Escribete en de huevos Y a mí, las xerezanas que más os quieren Un saludito Un besito, Carmen Y a Paula Bueno, antes que nada queremos dar las gracias a Sandrita porque es la que nos ha explicado cómo va todo esto y la que nos ha estado apoyando aparte de todo el mundo Sobre todo también las gemelas de Sevilla y... La verdad es que soy un apoyo increíble Que no sirvemos nada sin ustedes Pues nada, un saludito a Rocío y Penedope, pero de dónde soy, de dónde soy Un besito José, soy la prima de Sal José, soy la prima de Sal La hermana de Saúl El Saúl Sí, la hermana de Saúl Sí ¿Qué le sigue? ¿Qué le sigue? ¿Qué le sigue? Pues nada, paticia 100, un besito enorme, guapa. Bueno chicos, un saludo, 6 grandes, alboranos. Gracias campeón. Hombre, un saladito para mis dos madrileñas, para Laura y para Jenny. Guapa.